¡Suscríbete! 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 también la policía sospechaba como que mucho dinero no declarado probablemente también fluctuaba por esta sucursal bancaria que no dan puntadas sin hilo, estos delincuentes que están muy pero muy organizados todo ese despliegue porque las autoridades del ente financiero finalmente dicen que no asestaron un golpe tan duro que más bien el daño viene por la infraestructura por todo lo que significa lo que estamos observando en imágenes se habla virtualmente de un monto que pudo significar el botín hasta el momento no teniendo en cuenta de que las mismas personas que estuvieron en el banco de Pirapó Roberto están nuevamente acá recordemos que en aquella ocasión esto se manejó con mucho internetismo hasta el momento incluso no hay avances en la investigación del banco de Pirapó ni siquiera en el tema de los responsables y también del monto de dinero que supuestamente se habían llevado de esta sucursal bancaria en esta ocasión tampoco tenemos una versión oficial tampoco del gerente podemos buscarle a alguien acá para conversar justamente con con alguien si es que nos van algún tipo de declaraciones ya que se maneja esto también con mucha cautela vamos a buscar un poco al al quien sería el uno de los responsables del del banco regional aquí de Cresburgo o bueno al menos del departamento de Itapúa disculpe señores estamos vio para cena 9 podemos conversar con usted brevemente acerca de este hecho que se lamenta a estas horas obviamente brevemente por favor sería la gerente de acá todo está encargado de la parte comunicativa y la de la gente en cuanto a todo lo que haya genial bueno vamos a tratar entonces de contactarnos con esta persona que nos dan aquí desde la sucursal del banco regional de Cresburgo en el departamento de Itapúa le buscamos como también al comisario Jorge Piñanes aquí de la dirección de Itapúa estamos para conversar con él también brevemente acerca de de la tarea que van a estar realizando justamente aquí en la sucursal del banco regional de Cresburgo comisario principal Jorge Piñanes el director de policía de Itapúa ¿cuál es la tarea a realizar en estos momentos ante este grave hecho? Bueno en este momento ya está en un momento el departamento ya están provocados y el delincuente de la policía nacional ya como para poder desplazarnos en cualquier momento ya cualquier adicto de algunos técnicos que están trabajando los alrededores ¿Ustedes tienen más o menos el monto de dinero aproximado que se habían llevado estos delincuentes? Bueno en este momento de lugar que está delincuente de los pasos de visita que se tiene en esta sucursal y posteriormente a lo mejor el delincuente fiscal van a dar la cantidad ¿la bóveda principal se violentó o se llegó a qué parte mismo del banco para precisar? bueno en la esquina al lado de izquierdo se encuentra la bóveda principal donde se rompió uno de los protectores que fue la parte que se encontraba para llegar a la bóveda principal se llegó a romper también el segundo y algún hombro era cayendo encima de los paros bueno usted tiene antecedentes del caso Pirapó mismo Mojo Perandi sería la misma persona comisario bueno eso ya queda a cargo de los personales técnicos a valorar esta situación aparentemente la misma calidad de costillos que en el plan es el mejor bueno gracias comisario porque Piñanes compañeros tenemos también el momento en que los delincuentes explosionaban justamente la sucursal del banco regional aquí de Cresburgo porque algunos vecinos al escuchar los disparos que realizaban estos delincuentes grabaron el momento de una de las explosiones podemos compartir justamente con la telavis mira madre santa y cagre putasa otro bueno de hecho lucas impresiona hay mucho de lo que sucedía o que al menos se captaba esta madrugada por parte de algunos pobladores vamos a tratar nosotros enseguida de acercarnos justamente a los que grabamos vecinos con este video a los pobladores que se encuentran acá a una cuadra hacia los vecinos justamente que pasaron una madrugada bastante difícil teniendo en cuenta de que estos delincuentes sitiaron la tranquila comunidad de Cresburgo en Carlos Antonio López una zona bastante productiva tenemos una empresa bastante grande también muy reconocida a nivel nacional aquí cerca y el principal rubro justamente es el tema de la agricultura aquí en la zona de Cresburgo la comisaría repetimos se encuentra a 800 metros tres efectivos policiales que se encontraban a esa hora y fueron rodeados por estos delincuentes que tomaron la ciudad y realizaron este segundo atraco en menos de tres meses porque el 14 de septiembre era el tema de Tirapoy y ahora nuevamente un hecho similar aquí en Itapuá Roberto podemos acercarnos de nuevo al jefe policial ¿no? Sí podemos acercarnos vamos a colocar justamente en el servicio también un ratito para conversar con el comisario Jorge Piñanes aquí se se escucha ya el comisario comisario Piñanes Roberto Pérez le saluda ¿cómo le va? un gusto buenas tardes buenas tardes comisario exactamente a qué hora se produjo a qué hora rodearon la comisaría bueno a la una a la una a la una y diez aproximadamente según que por qué el personal interviniente ustedes no abrieron fuego bueno en el lugar los personales fueron alertados del hecho en sí y acá recabando los datos por los alrededores no tardaron más de diez minutos según refiere de verdad estos delincuentes en este lugar en ese lugar si entendemos comisario por lo que queremos instalar como análisis porque genera mucha duda evidentemente que esto después ya va a ser el modo de operación un equipo de delincuentes rodea a la comisaría Carlos Antonio López el segundo equipo se dedica al atraco al asalto ustedes cuántos informados tenían en esa sede policial y por qué no reacciona por qué no disparan bueno se tiene efectivamente tres personales policiales se tiene una vez según refiere el jefe de comisaría que fue alertado a las demás otras comisarías ustedes saben perfectamente que de aquí a diez kilómetros se dejó un vehículo quemado con este con clavos Miguelito y también en el otro extremo donde están las otras las comisarías colindante a este que queda aproximadamente diez kilómetros y siempre la forma de ayuda en este sector en esta zona rural siempre es a través de una una coordinación entre las comisarías para este tratar de generar fuerza o sea que vale decir comisario que primero que nada tienen una dotación muy limitada entonces en Crefugo y si lo raro acá lo fenómeno es de que en este momento hay banco financiera que se están instalando de a poco en zonas rurales entonces por en se tiene que tratar de hacer una reestructuración tratar de potencializar la capacidad efectiva como material y también la parte humana del personal porque esa es la cantidad que nosotros tenemos en este sector María Auxiliadora tiene una dotación que es una cabecera también que tiene aproximadamente 12 personales que también ellos tratan de coayudar con las otras comisarías en el control diario a la mañana en la sobretura diaria y a la tarde la gente comisar y nos llama la atención que este banco nunca declara cuánto dinero lo que tenían fluctuando primero en esta sucursal la vez pasada en Pirapo nunca se supo pareciera ser que se mantiene bajo un resguardo muy estricto y muchos especialistas creen que manejan dinero no declarado bueno de hecho que para este efecto nosotros hemos solicitado acá se encuentran personales técnicos de delito económico también con los fiscales que ahora en este momento se ha recogido tres faros de dinero y ahora en este momento se va a realizar este cortejo para que se pueda ser transparente ya en este procedimiento comisario Piñanes muchas gracias muy gentil Lucas nosotros vamos a recuperar el contacto en cualquier otro momento no terminamos de sorprendernos Rolando calcado ¿cuándo usted? ¿cuándo usted era la jornada? muy gentil ocurrió en Pirapo y finalmente parecía ser que es una modalidad que resulta rodean primero la policía y el otro grupo mientras tanto asalta para cuando reaccionan evidentemente que siempre ya es muy pero muy tarde recuperamos el contacto en cualquier momento gracias Lucas para la nave Pero no solamente en Cresburgo e Itapúa se dio un golpe millonario, también en Itaguá, Raúl. Es así, Rolando, y acá no utilizaron explosivos, sino que utilizaron mazo y barreta, destruyeron una caja fuerte y se llevaron una suma millonaria. A la vuelta de la pausa, le vamos a contar nosotros cuánto se llevaron efectivamente estos delincuentes y cómo fue que ingresaron también, cómo quedó la caja fuerte. Vamos con Raúl Bogarín, esta vez para desarrollar la información con relación a este golpe millonario en Itaguá. ¿Cómo actuaron los delincuentes? ¿Qué se sabe, Raúl? Aparentemente, Rolando, cuatro personas fueron quienes llegaron a bordo de un vehículo. Primeramente estacionaron acá, dos se encargaron posteriormente para venir hasta la zona de la entrada del auto del intendente municipal. Aquí en esta puerta que vamos a mostrar en imágenes. Esta puerta quedó forzada, semiabierta. Un guardia de seguridad se percató de esta situación, avisó primeramente al intendente, le dijo que estaba semiabierta. ¿Qué fue lo que respondió el intendente de la ciudad de Itaguá? Dijo que puedan cerrar otra vez porque seguramente alguien dejó de esa manera. El guardia cerró sin percatarse que adentro ya hicieron un desastre, utilizaron mazo, utilizaron barreta para abrir la caja fuerte. ¿Cuánto fue lo que se llevaron? En principio, lo que se denunció en la comisaría, se hablaba de 21 a 22 millones de guaraníes. Sin embargo, nosotros averiguando aquí en la municipalidad de Itaguá, corroboramos de que efectivamente se llevaron 95 millones de guaraníes. E ingresamos también de manera exclusiva a esa oficina administrativa donde los delincuentes hicieron lo que quisieron. Se llevaron la plata, destruyeron la caja fuerte y también el DVR de las imágenes de circuito cerrado. Forzaron la entrada del intendente, el acceso que tiene el intendente que es por la parte de atrás. El portón se forzó y ingresaron por ahí. Forzaron la caja fuerte, como ya saben, en montos no manejamos aún porque estamos esperando que se hagan bien las investigaciones y los arqueos correspondientes. Pero las denuncias ya están hechas, ya se están haciendo las investigaciones por gente criminalística. De hecho, que el desorden se dio en toda esta parte. Ellos ingresaron todo lo que es tesorería. ¿Acá dónde estamos ahora? ¿Acá todo fue desordenado? Este sector, nosotros nos dividimos en a la intendencia, después a la de la junta que hace al otro lado y las dependencias, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que es acá, intendencia, por ejemplo, sí se desordenó, todo se revisó, todo se forzaron las puertas. Mi oficina, la oficina del despacho, el despacho del intendente se abrió, revisaron todo. Secretaría General abrieron también la oficina del Secretario General, se revisó todo. Mi oficina, la puerta abrió al revés, hacia afuera, forzaron los cajones todos abiertos, todos los modulares tocaron. ¿Pero el dinero solamente se manejaba en oficina administrativa? No, claro, claro. Acá en Tesorería, ¿verdad? Justamente la caja fuerte tenía un poco de contenido porque nosotros el miércoles trabajamos hasta las 12 nada más. Y como era suerte y todo, no se pudo hacer los depósitos correspondientes. Entonces, se mantuvo en la caja fuerte, ¿verdad? Y generalmente no se acostumbra luego a dejar caudal acá. Se presume que alguien que manejaba la parte de la municipalidad porque llevaron también el DVR. Llevaron también el DVR, no podemos ver los circuitos cerrados. Pero bueno, no sabría decirte eso con certeza, ¿verdad? Porque si uno entra un delincuente solo que no maneja las oficinas, ¿cómo va a hacer todo el recorrido de la administración, de la intendencia, tu oficina? ¿Cómo va a saber todo eso? Y no, la verdad que no sabría decirte eso, pero sí, se presta para la duda. Como ven, está violentado, está lo boca abajo, está tirado. Evidentemente, esto no fue tampoco obra de una sola persona. Se necesita más de una persona para mover esa caja. Y tampoco cualquier persona, porque para abrir también deben tener algunos elementos. Por supuesto, como ven, está totalmente doblado, totalmente forzado. Y acá también nuestro sistema de circuitos cerrados. Ahora ya los funcionarios ordenaron acá, José. Sí, no, no. Está todo desparramado. Todo revuelto, está todo desordenado. Acá, como ven, nuestro sistema de circuitos cerrados también. Esta era la central. La central, sí. El DVR acá se llevó. Esto también violentaron porque se ve acá el rastro. Sí, sí. No, totalmente violentado. Solamente el DVR fue lo que se llevaron. Solamente. Y si no está el DVR, ¿nos quedan en discos duros acá? No, ahí se almacena todo. Tengo entendido que se almacena todo ahí. Solo el DVR, no aparte, no hay un disco externo. No, no, no. En las computadoras. No, hay un disco. Tengo entendido que solamente en el DVR se almacena toda la información. Y como ven, ya acá nosotros, por ejemplo, solemos ver también las cámaras. Y no hay ninguna imagen. Ya no funciona nuestro sistema de circuitos cerrados a partir de hoy. Lo que decía el jefe de gabinete de la municipalidad de Itagua, José Luis Martínez, explicando que se llevaron también el DVR de las imágenes de circuitos cerrados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que el sereno no escuchó semejante ruido del mazo del cortahierro que utilizaron como para poder abrir la caja fuerte que contenía el dinero de la recaudación? Que no pudieron entregar también llamativamente ese día previo al feriado. Y es por eso que tenían esa cantidad de dinero aquí, Rolando, compañeros. Definitivamente se tomaron su tiempo, Raúl, porque eso es un trabajo que te lleva mucho poder abrir una caja de seguridad. En este caso, tenían experiencia y también tranquilidad, por sobre todas las cosas, para poder vaciar. Vamos a estar dándole seguimiento a este caso. Gracias, Raúl. Y ya en minutos más te vamos a contar lo que pasó con el senador Rodolfo Fridman en un conocido restaurante donde también en febrero del 2021 era agredido Juan Ernesto Villamayor. Ya en minutos. ¿Eh? No, 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 no. Vení. ¿A quién le pegaste? ¿Querés pegarme otra vez? Por favor. Vení, pegame otra vez. Por favor. Corrupto de mierda. ¿Eh? La vergüenza. Y esto ya les adelantábamos antes de irnos a la pausa y tiene que ver con este escrache al senador Rodolfo Fridman en un conocido restaurante. Vamos a ver lo que pasaba, ¿sí? ¿Qué pasa? No, 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 no. Vamos a ver lo que pasaba. ¿Qué pasa? No, 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 vení. ¿A quién le pegaste? ¿Querés pegarme otra vez? Vení pegando otra vez. No, 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 vení. ¿A quién le pegaste? ¿Querés pegarme otra vez? Iba pasando por el lugar y le gritó que era un corrupto. Y después también le gritó a la esposa. Le gritó también a la esposa y le quita el dedo del medio. Esa es la versión. Primeramente, Fritzman se levanta y se ve en ese primer video que le golpea. Ya después de esos golpes, él toma su teléfono celular y va nuevamente hasta la mesa de Fritzman. Le dice, ¿a quién le pegaste? Sí. ¿A vos le dice? Sí. Y bueno, seguís siendo un corrupto. Ese es el primer video en el que se ve que Fritzman directamente va a golpearlo. ¿Quién le pegaste? Ya después de haberlo acusado de corrupto, también de acusar a su señora de hacer lo propio, con el tema de las bariendas escolares, un tema bastante conocido. Esto que pretendió ser un escrache en un restaurante bastante conocido. No, 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 no. Pero tenemos la versión de Cruz. Hablamos con David Cruz, Biasun, él no está arrepentido de nada de lo que hizo. Él se ratificó en sus dichos, diciendo que para él el senador Rodolfo Fritzman es una persona corrupta, pero que sí que iba a accionar ante la ley después de los golpes. Yo le vuelvo a decir que al senador, que es corrupto, de mierda, ¿verdad? Va a haber la aclaración que corrupto es una palabra súper ambigua que le puede casar el zapato a quien le quede, ¿verdad? Corrupto significa persona corrompida. Puede ser una persona corrompida por su señora, corrompida por una religión, por una idea, ¿entendés? Entonces, si vos pensás que te corrompió algo, bueno, no es un problema, ¿verdad? Entonces, cuando le dije eso, el tipo se levanta y yo ya estaba de retirada. El tipo se levanta y pueden ver ustedes las imágenes que capturó otra persona, ¿verdad? Y se tira sobre mi humanidad y ahí me propina unos puñetazos, ¿verdad? Yo en el momento conté cinco, ¿verdad? Después de ver el video, fueron mal, había sido. Pero obviamente me tuve que defender en un expulso así, en dos brazos, ¿verdad? Entre eso estaba mi viejita, mi mamá, que se metió también en la pelea y luego también de rebote, algo. Y nada, viene un personaje del restaurante y no sé, o sea, le separa al senador, le llevan hasta su lugar y ahí yo le saco mi teléfono celular y le firmo y le digo, ¿a quién le pegaste, verdad? Y el tipo sale y dice, a vos, ¿verdad? Y yo le digo, ay, son un corrupto de mierda, vení pegarme y si te atreves ahora que tengo en la cámara. Y el tipo se quiere levantar otra vez, ¿verdad? Y bueno, pasó, o sea, se levantó otra vez, vino otra vez el gerente, no sé quién es, un funcionario del empleado, un empleado del restaurante. Y le vuelve a separar al senador y yo también le dije, bueno, ya me pegó, tipo... Bueno, a diferencia de otros escraches, Cruz no tuvo el acompañamiento dentro del restaurante, como en el caso de Villamayor, que se va, por ejemplo, en febrero del 2021 en el mismo restaurante, cuando le da un puñetazo Jiménez y posteriormente recibe el aplauso de toda la gente. Acá se quedó medio solo. Él quedó solo, no recibió la adhesión de la gente, pero algo que llama bastante la atención en ese primer video es la presencia de alguien en una mesa. ¿Quién era ese alguien? Oscar Pacielo, el presidente del Consejo de la Magistratura. Está testigo calificado, él ahí mirando como si nada. Y después en algún momento en la red ya le querían inducir a Pacielo, porque también él se sume. ¿Qué vos estás haciendo ahí? Vos tenías que ir como ciudadano, pero él estaba ahí con su familia. Evidentemente que muy incómodo, miraba a los costados, porque se sentía filmado, porque creo que hoy hablamos con él también. Justamente, hoy por ejemplo se hizo la inauguración del edificio oficial del Consejo de la Magistratura y Escuela Judicial, y todos fuimos para ese evento y finalmente terminamos hablando de esto. Presidente, vos estabas en el medio de la pelea. Sí, yo vi, estaba ahí sentado con mi familia. Finalmente le preguntamos qué pensaba él. Y él prácticamente lo justificó. Que reaccionaría igual, dijo, ¿no? Claro, si se meten con mi mujer, yo reacciono. Estuve en el restaurante, presencié el insulto de este joven y estuve allí, estuve allí, nada más. No, porque dice que le escracha y el otro violenta contra él. Sí, sucede que también se verificó una discusión con la señora del señor Friedman. Y como caballero, creo que cualquier varón, cuando la cuestión ya afecta a su esposa, uno reacciona, ¿verdad? ¿Se excedió esta persona? No, yo creo que como servidor público tenemos que estar acostumbrados a que la gente nos haga críticas. El tenor de la crítica ya puede ser indebido y ahí tenemos otros recursos legales. Yo no soy partidario de la violencia en ningún sentido. Me he tragado muchas cosas y me seguiré tragando muchas cosas porque creo que todo debe dirimirse dentro del marco de la ley y no de la reacción física. Pero bueno, yo soy así, otro no es así. ¿Usted le parece que estuvo bien lo que hizo Friedman? No, yo no digo que estuvo bien ni que estuvo mal. Te doy los hechos y te doy lo que me parece. Cuando a mi esposa a alguien le falta el respeto, aunque sea Goliath, yo me voy a enfrentar. Bueno, ahí hay un dato no menor, el que marca Pacielo, de que a Marley aparentemente le agredió también. Él dice solamente le dije corrupto y demás, pero evidentemente hubo algo más ahí. A Friedman. Y según Pacielo, que sí, escucharon cuando atacó a la esposa del senador y él dice, si le atacan a mi familia, a mi señora, aunque sea Goliath, yo le enfrento. Claro, yo estaba ahí, ¿verdad? Pero si yo también estoy metida en varios hechos de corrupción, ¿verdad? Habría que ver. Porque si te venís a corrupto, no me vamos a decir, bueno. El doctor Encina Marín en sus clases de criminología siempre decía, uno puede agarrar un palo y le pega a alguien, pero nunca va a saber cómo puede reaccionar el otro. Entonces yo a lo mejor como ciudadano tengo todo el derecho de escrachar, pero de ahí a que a mí no me escrachen, no me peguen, no me rompan la boca, es mayor Chomolino. Lo que pasó en este caso, ¿qué es lo que se pretende en un escrache? Dejarle en evidencia a alguien que supuestamente contravino la ley, ¿sí? Y que finalmente se dé esa repulsa ciudadana, cosa que no se dio acá, porque todos seguían comiendo, todos finalmente no tomaron viaje con él. Y encima que le pegaron a él. Entonces si vos haces el balance general, el ciudadano ahora está insistiendo, va a llevar a tribunales. Y si Rodolfo Freeman zafó de un expediente donde lo investigaban por corrupción, creo que dos millones de dólares, esto va a ser así como un paseo para él. Sí, pero bueno, es lo que ocurrió, es nuestra fauna política. Sí. Hacemos una pausa.